Quererte es una delicia, adorarte es pura justicia En mi vida has sido un regalo, porque hay mucho amor y poca malicia La verdad es que no sé el porqué de quererte tanto La verdad es que me extraño y a veces incluso me hace daño La verdad es que no sé cómo ponerme, pensando en ti mi alma se duerme Nunca llego a saber el porqué, cuando te enamoras nada se entiende Quererte es una delicia, adorarte es pura justicia En mi vida has sido un regalo, porque hay mucho amor y poca malicia Pero todo se explica en la vida, te amo tanto porque vida me das Porque las horas se pasan volando, porque lo mejor aún lo sigo esperando Y cuando llega la plenitud del amor, entonces lo gozaremos los dos Entregados con fuerza el uno al otro, como siempre van unidos caballero y potro Como siempre van unidos caballero y potro Quererte es una delicia, adorarte es pura justicia En mi vida has sido un regalo, porque hay mucho amor y poca malicia Porque hay mucho amor y poca malicia